Esto es el corte informativo UTV Sonora de Uniradionoticias.com con Denise Robles. Bienvenidos a una edición más de UTV Sonora. Mi nombre es Denise Robles y le presento el resumen de los noticieros matutinos de Grupo Uniradio. Esta mañana con Carmen Aristegui a través de la Z93, el analista de Economía Enrique Galván Ochoa señaló que algunos empresarios se encuentran inconformes a la hora de pagar impuestos. Ya que a algunas de las organizaciones se les perdona este tipo de recaudación. No nos gusta pagar impuestos, hay que reconocerlo, pero y menos nos gusta pagar cuando vemos que a unos se los perdonan, les perdonan los impuestos y a otros no. La pregunta es si se están cometiendo abusos, si hay arreglos en lo oscurito para favorecer a ciertas empresas y personas. Surge en el reporte de la Auditoría Superior el nombre de cuatro empresas favorecidas, Sabritas y Gamesa. A Sabritas le perdonan casi mil millones. O sea, es pregunta, que el impuesto a la comida chatarra que supuestamente pagó lo recuperó por otra vía. En unirradio noticias de la mañana con Gloria Elvira Viedris a través de la invasora, el director de salud y seguridad escolar Baltasar Valenzuela señaló que una de las principales peticiones que llegan a la dependencia son las pláticas para prevenir el bullying. Además de los reportes que llegan por robo durante temporada vacacional. Pero en el tema de seguridad lo que más nos pega son periodos vacacionales, este sí nos pega un poquito lo que son los robos, tuberías de cobre, cableado, este principalmente. Que se ha venido reduciendo desde el año antepasado a este año pasado, ya redujimos un poquito, 70% gracias a esto a la cultura de denuncia que se ha estado creando ante la ciudadanía. Y que hemos podido atacarlo de manera oportuna. Nosotros nos llegó la solicitud de la fumigación el día lunes por parte del director de la escuela, donde nos dicen la problemática que ahí suscitaba. Se fue, se visitó, se fumigó no únicamente la primaria, sino que también el jardín de niños sale daño. Para no correr el riesgo de que las garrapatas que ahí salgan huyendo, como se dice, se vayan al jardín de niños. En Proyecto Puente por Estéreo 100 con Luis Alberto Medina, la encargada de evidencias y manejo de riesgos de la COFEPRIS confirmó que son 270 casos los de las personas que resultaron afectadas por la contaminación del río Sonora. Si te das cuenta que revisamos a casi 11 mil pacientes y encontramos solo 270, eso te da una dimensión de que el problema es pequeño. 215 piel, faneras, entendemos por faneras, uñas y pelo, 13 dermatológicos, 7 neurológicos, 11 gastrointestinales, 1 fue atención cardiovascular, 7 no tienen datos, entonces, y 16 continuamos en estudio. Ahí están tus 270 casos, todos conocidos, identificados en estudio, sobre todo atendidos. Ninguno de ellos va a quedar con problema, porque los vamos a seguir 10 años. Hasta aquí el resumen de los noticieros matutinos en UTV Sonora. Recuerda que puede consultar nuestro nuevo quincenario, circulosonora.com, y estas entrevistas puede escucharlas en nuestro portal, unirradionoticias.com. Esto fue el corte informativo UTV Sonora, de unirradionoticias.com, con Denise Robles.